Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal programasuv.net, mi nombre es Luismi y bienvenidos a un nuevo vídeo del curso de videojuegos con GDMAS. Bueno, en este vídeo vamos a ver un ejemplo de una animación cuando es superior a dos imágenes. Para ello tenemos una serie de un nuevo spray que lo componen una serie de imágenes, como veis aquí en el lado del proyecto, que dejaré abajo en la descripción para que la descarguéis, ¿vale? Del famoso personaje Bernard, que es del juego del día del tentáculo. Bien, para ello vamos al código que hemos cargado del proyecto anterior y vamos a declarar esta nueva variable, ¿vale? private, la vamos a llamar Bernard, como es un array de seis imágenes, ¿vale? Lo declaramos de esta manera, del tipo sprite. Array de seis imágenes, ¿vale? En programación que sepáis, en VisualVisi empieza con el, los arrays empiezan con el cero. Bueno, y en la, vamos a ir a la carga de gráficos, ¿vale? y vamos a cargar estas seis imágenes, ¿vale? Esta sería My Resolve, ponemos la imagen 1, y 6. Vale, vamos cambiando los índices. y las imágenes que corresponden. Vale, una manera sencilla de cargar estas imágenes sería creando un, creándolas con, o sea, añadiendolas a un control ImaginList, ¿vale? Tal y como hicimos con el programa Aprende con Erika. Como esto es un ejemplo sencillo, no vamos a explicar este control, ya que lo daremos en mi curso de VisualVisi 2015, que es donde voy colocando todo este tema de los controles, la teoría. Y, bueno, dejo ahí enlace para que lo veáis, ¿vale? Y, bueno, vamos a posicionar ahora lo que son estas imágenes, ¿vale? Con un bucle AsInteger igual 0 to 5. Bien, pues, vamos a poner la posición, la posición va a ser igual en todas, ¿vale? Entonces, aún así, pues bueno, nos ahorramos escribir, vamos a posicionarlo, lo vamos a coger, igual que arriba, centrado. Y, bueno, a ver, New Point, vale, pues sería Px más el ancho, menos, en este caso sería la imagen, el ancho de la imagen ya te digo que son todas iguales para que se haga la animación vale, que esté ahí posicionado y vamos a poner pi más el alto menos, vamos a ponerle este valor vale, y ya tendríamos posicionado y ya lo único que nos faltaría sería dibujarlo vale, vamos a dibujarlo después de la nave Bernal bien, vamos a poner de momento la primera imagen para que lo veáis donde queda imagen y luego Bernal el cero, la posición bien, y esto sería pintamos animación bueno, vamos a vamos a ver cómo queda vale, y ahí la veríamos vale, la nave la podemos seguir moviendo como veis se pinta por detrás de la nave porque lo hemos puesto como segundo lugar esto hay que tenerlo presente cuando realizamos los juegos que imagen, que animación queremos que se visualice por delante de otras vale bien, pues lo que vamos a hacer es que digamos este índice vale, que es la imagen que corresponde a la 1 vaya cambiando vale esto tiene que ser una variable que va cambiando y para ello pues vamos a declarar otra serie de variables vale lo vamos a poner a continuación private la vamos a llamar frame image de tipo integer que esto corresponde a la imagen actual representada en este caso es la 0 con lo cual ya podemos variar cuando pintamos poner aquí frame imagen vale y con esto ya el código de dibujar ya estaría vale entonces este índice vamos a ir variando para que vaya pasando sucesivamente por cada imagen vale bueno vamos a seguir declarando las siguientes variables que nos quedan y esto es como lo de abajo tenemos que declarar otra variable en este caso la vamos a llamar 2 vale que es otra nueva instancia a la clase stowars de la clase esto de la clase para animación vale tenemos que declarar donde se almacenan los milisegundos igual lo restablecemos con 0 esto almacena y vamos a declarar otra variable la llamamos animación FPS de tipo integer lo vamos a colocar con 14 que esto significa las imágenes que vamos a visualizar en un segundo vale entonces esto cada segundo muestra 14 fotogramas vale bueno lo que tenemos que hacer naturalmente ese tiempo no hay que hay que inicializarlo cuando cargamos en el lo vamos a poner aquí tiempo 2 punto start cuando iniciamos esto es el LOAD y ahora lo único que nos queda sería la lógica del programa vale entonces eso lo vamos a colocar aquí a continuación y esto es tan sencillo como lo que hemos puesto de arriba vale solo que con las variables nuevas que hemos puesto esto sería igual al tiempo en este caso sería el segundo vale tiempo transcurrido en milisegundos vale y en esta ocasión ese tiempo que hemos almacenado le vamos a poner si es mayor o igual que lo que hay en mil milisegundos que corresponde a un segundo dividido entre el número de animaciones que queremos mostrar vale esto lo hacemos así porque si nosotros variamos esta variable vale queremos poner más fotogramas o menos pues no tenemos que modificarlo aquí y se realizaría de una forma correcta y haríamos una buena una buena programación vale tocando solo las variables o las constantes principales bien pues estos son los milisegundos esperar entre fotograma si dividimos mil entre 14 sale a un 71 72 milisegundos se estaría cambiando lo que es la imagen vale entonces esa imagen como hemos dicho la vamos a sumar 1 vale si valía 0 ahora valdrá 1 para que vaya modificándose pasa siguiente imagen vale y entonces esta imagen tenemos que decir que si es mayor o igual que el número total de imagen para ello se representa de esta manera vale esto lo que hace es que si esa imagen es mayor o igual que el número total que en este caso son 6 imágenes pues lo que tenemos que hacer sería volver a la primera imagen entonces en este caso sabemos que empieza desde 0 va sumando 0 1 2 3 4 5 cuando llega a 5 continúa pero cuando llega a 6 como 6 es igual que el número de imágenes entonces se resetea vale sería así lo que hace el continuo bucle vuelve esto sería mayor o igual que el total de animaciones y aquí abajo frame imagen igual a 0 volvemos a resetear vuelve primera imagen vale entonces ya lo único que nos queda es el contador se tiene que restablecer a 0 igual que arriba restablecer contador a 0 y el tiempo 2 tenemos que restaurarlo igual que arriba restablecer tiempo de animación e inicia vale y así quedaría vale este sería el código vale bastante sencillo para representar animaciones en las cuales pues tenemos más de 2 y esta sería una forma vale bueno vamos a ejecutarlo para ver si funciona vale y ahí lo estamos viendo bueno la nave la podemos mover esto parece como que le está persiguiendo la nave vale y ahora lo que quiero que veáis es si nosotros por ejemplo el número de imágenes aquí que mostramos por segundo lo variamos imaginaos que ponemos 22 veis ahora el Bernal se mueve mucho más deprisa vale hay 22 imágenes por segundo al igual que si nosotros colocamos aquí 8 por ejemplo vale pues ahora Bernal se mueve muy lentamente muy bien bueno vamos a dejarlo a 14 y bueno hasta aquí el vídeo si os ha gustado y queréis apoyarme para realizar vídeos más rápidamente me gustaría que me diéis un like que os suscribáis y nos vemos en el siguiente vídeo venga hasta luego ¡Gracias!